A continuación se detallan otras hojas de trabajo que puede imprimir con ingenio. La hoja de preparación de materiales. Esta hoja tiene una doble utilidad. Por un lado, es un resumen agrupado de los materiales necesarios para fabricar los cerramientos de los documentos seleccionados. La segunda utilidad es que puede conocer los costes de cada uno de ellos y tener un sumatorio por tipo de producto y por totales. Marcamos los componentes que queremos que nos aparezcan. En este ejemplo seleccionamos los accesorios, cristales y perfiles. Después de la pantalla de parámetros de impresión ya tenemos dispuesto el documento. Podemos comprobar cómo se listan, primero todos los accesorios, a continuación los cristales y finalmente las barras necesarias y los restos de los perfiles. La hoja de montaje. Esta tradicional hoja nos muestra de manera agrupada las cantidades y las medidas de los materiales necesarios para fabricar cada uno de los cerramientos. También, opcionalmente, un dibujo grande del cerramiento. Incluso, si un cerramiento es de tipo irregular, aparecerán los grados de los ángulos de corte de los perfiles, no solamente los habituales de 45 o 90 grados. La hoja de pedido a proveedor. Se trata del pedido automático al proveedor del material necesario para llevar a cabo unos determinados documentos. Es especialmente útil para pedir con antelación los cristales o barras necesarias de un presupuesto aceptado. Entre otros parámetros de impresión, puede escoger si desea que la aparezca con precios o no en el momento de imprimir. La hoja de pedido de cristales especiales. Es de gran utilidad para realizar el pedido de cristales de aquellos cerramientos con cristales irregulares o con barrotillos. Muestra, con todo lujo de detalles, una lista y un dibujo de los cristales y los barrotillos, así como su situación, medidas, color, etc. La hoja de optimización de chapas o planchas. Esta hoja indica cómo deben optimizarse las chapas indicadas en sus documentos, a partir de las planchas brutas o restos existentes y aprovechando al máximo las láminas. La claridad de los esquemas de corte es muy apreciable, por lo que es de gran utilidad para la correcta orientación del operario. De este modo, cortaremos las chapas sabiendo de antemano las planchas necesarias y la posición y las medidas de los cortes, al detalle. Incluso podemos conocer el coste de los restos generados. A partir de un presupuesto, aunque podían haber sido varios, Ingenio nos ha mostrado una gran variedad de hojas de trabajo, con información de gran importancia para la gestión productiva. Desde solo una pantalla y clicando un botón, hemos ido seleccionando aquella información que precisábamos para fabricar los cerramientos. Con Ingenio, obtendremos una mayor productividad en todos los procesos de la empresa, ya que conecta directamente la gestión comercial y administrativa con la fabricación, ahorrando mucho tiempo y evitando posibles errores. Gracias. 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 Gracias.